Y son tus besos y caricias y todo de ti lo que hacen que me enamore de ti Estoy atrapado en las redes de tu amor soy prisionero de tu corazón dictan mi sentencia a cadena de amor te daré toda mi vida sin poner posición Y son tus besos y caricias y todo de ti lo que hacen que me enamore de ti Estoy atrapado por tu amor encarcelando sin dolor en mi alma no existen penas y me gusta tu prisión estoy atrapado por tu amor embrujado de pasión y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor Estoy atrapado y no pretendo ir me gustan tus caderas que me atan sin fin y son tus besos y caricias y todo de ti lo que hacen que me enamore de ti estoy atrapado por tu amor estoy atrapado por tu amor encarcelado sin dolor en mi alma no existen penas y me gusta tu prisión estoy atrapado por tu amor embrujado de pasión y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor y hasta el sueño yo me siento atrapado por tu amor Gracias.